La Asociación de Comerciantes Importadores del Triángulo Grau está realizando un plantón pacífico. Esto con el fin de rechazar las medidas optadas por los comerciantes de Gamarra en relación al tema de las importaciones de los productos. Si nos encontramos con el señor Francis Mesa, quien es el representante de esta asociación. Díganos, ¿en qué tanto a ustedes les perjudica las acciones tomadas por los comerciantes de Gamarra? A ver, en primer lugar... En primer lugar, agradecerles a ustedes por la visita que nos han tenido. En segundo lugar, nosotros queremos alzar nuestra voz de protesta para que haya un libre comercio aquí en la ciudad de Lima. Nosotros no somos, como nos han recibido calificativos agraviantes hacia nuestros compañeros empresarios. Nosotros somos trabajadores tan igual como ellos. No queremos aquí una lucha de peruanos entre peruanos, señores. Lo que nosotros acá buscamos únicamente es que se respete el trabajo que venimos desarrollando aquí en el Triángulo de Grau. Por eso decimos no al proteccionismo y sí al libre comercio. No al proteccionismo, señores. Acá se ha firmado los TLCs con China, con Estados Unidos y con diversos países. Y lo único que queremos es que se respete los acuerdos comerciales que se han firmado. Nada más. Que se respete la independencia del INDECOPI al hacer las investigaciones que viene realizando. Nosotros, a lo largo de muchos años, venimos pagando los impuestos. En ningún momento se han hecho prácticas que distorsionan el mercado. Es mentira lo que ellos afirman al decirnos que nosotros pagamos precios bajos de los costos. Eso no es así. Por muchos años nosotros hemos pagado los impuestos que nos corresponden. Los impuestos que son y que el Estado nos dice que nos debemos pagar. Porque acá se tiene que respetar el derecho de nuestros consumidores. De las personas que no pueden adquirir una prenda que ellos quieren imponer un precio. Estos precios son muy competitivos y sobre todo para la gente de escasos recursos que no tienen. Nosotros creemos en la libertad de contratación. Creemos en el libre comercio. Por eso decimos no al proteccionismo. A esto no tiene que ser un mercado protegido. Porque eso ya pasó en otras épocas y no queremos que se vuelva a repetir. Gracias.